... Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Mariano Colangelo Nano, vicepresidente de la subcomisión del hincha. Y bueno, como ustedes ven acá, estamos en el décimo séptimo asado por la Vuelta a Buedo. Este es uno de los festejos tradicionales que hacemos, reuniones, reunión festejo tradicional que hacemos en la subcomisión del hincha. Para aquel que no lo conoce todavía, le decimos que acá se respira San Lorencismo y aparte se aporta con el cubierto para la Vuelta a Avenida La Plata. Este es el asado número 17 y bueno, se puede escuchar un poco de música, se puede venir a cantar por San Lorenzo. Y aparte hacemos rifas y hacemos sorteos, así que el que viene se lleva una linda noche de San Lorenzo. Están invitados todos para el próximo que hagamos. También un poco les quería comentar en el estado en el que está ahora la Vuelta a Avenida La Plata. Ustedes saben que hace poco se transfirieron 10 millones de pesos que se suman a los 15 que se había pagado al supermercado. Para el que no lo sabe, esto es parte de lo que marca la ley de restitución histórica. El fideicomiso al que aporta cada hincha y socio de San Lorenzo, un metro cuadrado, el equivalente a 2.880 pesos. Ya se han juntado casi 60 millones de pesos. La verdad que eso, en tiempos como los que corren, es una cosa que no se da en ningún lugar en el mundo. Así que aquel que todavía no aportó su metro cuadrado, también lo llamamos a que haga el aporte. Y destacar lo que se habló en el último congreso, el cuarto congreso por la Vuelta a Buedo, que se hizo en la Casa del Vitalicio, en Inclan y Muñiz, con la presencia del presidente Matías Lamen, del vicepresidente segundo Roberto Álvarez. Bueno, ahí tuvimos la palabra, aparte de Adolfo Rés, Daniel Peso y del presidente de la subcomisión del hincha, Claudio de Simone, donde se habló de cómo está el presente de la Vuelta a venir a la Plata. También tuvimos la palabra de uno de los mayores legos en inmobiliaria que hay en la República Argentina, que él fundamentó con cifras objetivas lo que representaría para el barrio la Vuelta de San Lorenzo, cómo se revalorizarían las propiedades, que hoy está deprimida porque el hecho de que no hubiera un desarrollo inmobiliario en esa zona por la presencia del hipermercado, hizo que el precio de las propiedades que existen ahora en el barrio de Boedo, sobre todo Boedo Sur, esté deprimido en comparación con otros barrios. Y el hecho de que esté la cancha y el club, porque acá no es solo el estadio, sino todo lo que se recupera con el estadio, va a hacer que se revalorice toda la zona. Y dio el ejemplo de otros barrios como Paternal, como Monte Castro, como Núñez, donde funcionan distintos estadios y cómo el valor de las propiedades no cayó, sino que se revalorizó. Así que bueno, un poco ponerlos al tanto de lo que era esto. Agradecer a ustedes la nota, San Lorenzo TV, y bueno, esperarlos y convocarlos para que sigan aportando la vuelta, para que el que no lo hizo aporte su metro cuadrado, para el que puede hacerse socio de San Lorenzo, también se haga socio de San Lorenzo. Y nosotros, bueno, el compromiso con el metro cuadrado es a través del sitio restitucionhistórica.blogspot.com, ahí pueden bajarse el formulario de aporte irrevocable, y ahí está todo explicado cómo es el aporte. Así que desde ya, gracias a todos, y bueno, invitarlos a que sigan acompañando al ciclón. Gracias. ¡Gracias!